¡Gracias! Todos los reyes, todos los reyes de la tierra Porque han oído los dichos de tu boca Y cantarán de los caminos de Jehová Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes Todos los reyes de la tierra Porque han oído los dichos de tu boca Y cantarán de los caminos de Jehová Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes Todos los reyes de la tierra Porque han oído los dichos de tu boca Y cantarán de los caminos de Jehová Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes Todos los reyes de la tierra Porque han oído los dichos de tu boca Y cantarán de los caminos de Jehová Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes Todos los reyes de la tierra Porque han oído los dichos de tu boca Y cantarán de los caminos de Jehová Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es perfecto en tu camino Porque Jehová, aquí el día lupite Más mira de lejos al activo Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es perfecto en tu camino Porque Jehová, aquí el día lupite Más mira de lejos al activo Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes Todos los reyes de la tierra Porque han oído los dichos de tu boca Y cantarán de los caminos de Jehová Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes Todos los reyes de la tierra Porque han oído los dichos de tu boca Y cantarán de los caminos de Jehová Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es perfecto en tu camino Porque Jehová, aquí el día lupite Más mira de lejos al activo Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es perfecto en tu camino Porque Jehová, aquí el día lupite Más mira de lejos al activo Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes Todos los reyes de la tierra Porque han oído los dichos de tu boca Y cantarán de los caminos de Jehová Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes Todos los reyes de la tierra Porque han oído los dichos de tu boca Y cantarán de los caminos de Jehová Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es perfecto en tu camino Porque Jehová, aquí el día lupite Más mira de lejos al activo Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es perfecto en tu camino Porque Jehová, aquí el día lupite Más mira de lejos al activo Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es perfecto en tu camino Porque Jehová, aquí el día lupite Más mira de lejos al activo Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes Todos los reyes de la tierra Porque han oído los dichos de tu boca Y cantarán de los caminos de Jehová Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es perfecto en tu camino Porque Jehová, aquí el día lupite Más mira de lejos al activo Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es perfecto en tu camino Porque Jehová, aquí el día lupite Más mira de lejos al activo Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es perfecto en tu camino Porque Jehová hacia el cielo humilde, más vida de lejos al antiguo. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es perfecto a su amigo. Porque Jehová hacia el cielo humilde, más vida de lejos al antiguo. Aleluya, porque la gloria de Jehová es grande, aleluya. Bendito sea el Señor, vamos a seguir ahora con el Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Nosotros los evangelistas estamos de fiesta en esta noche. Aleluya. Vamos a adorar al Señor y vamos a cantar a ese coro que dice. Estamos de fiesta con Jesús. Porque mi Cristo vive. Porque mi Dios es bueno. Y porque para siempre son sus muchas misericordias. Él quiere salvarte. Él quiere que tú no te pierdas. Y quiere que tú le entregues su vida. Su vida es. Aleluya. Aleluya. Estamos de fiesta con Jesús. Y al cielo queremos ir. Y todos reunidos en la mesa. Es Cristo quien va a servir. Estamos de fiesta con Jesús. Al cielo queremos ir. Y todos reunidos en la mesa. Y todos reunidos en la mesa. Es Cristo quien va a servir. Y todos reunidos en la mesa. 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 Podroso nuestro Dios, 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 Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir, y todos los unidos en la mesa, es Cristo el que va a servir. Podroso nuestro Dios, 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 Pod Podros son el estudio Y al cielo queremos ir Y todos reunidos en la mesa Es Cristo quien va a servir Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Y todos reunidos en la mesa Es Cristo quien va a servir Podros son el estudio Podros son el estudio Podros son el estudio Podros son el estudio Es para poder 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 ¡Pobras a nuestro Dios! ¡Pobras a nuestro Dios! ¡Pobras a nuestro Dios! Aleluya Nuestro Dios es poderoso Nuestro Dios es